1. ¿Quiere predecir el futuro? Mire al pasado. Con un crecimiento constante de la población, Miami tiene disponible tierras limitadas y solo puede crecer en vertical. Mirando los datos históricos, los valores inmobiliarios de Miami crecen constantemente. Aquellos que compran y mantienen siempre han ganado. 2. Es economía básica. Un mercado saludable sucede cuando la oferta satisface la demanda y ambos están en equilibrio. En Miami, el mercado ha reaccionado de manera temprana al reducir la oferta, permitiendo a las unidades actuales bajo construcción el absorberse, protegiéndose contra un exceso de oferta. 3. Los días de especulación se han ido. En ciclos pasados, Miami vio una especulación desenfrenada en donde los compradores compraban los condominios, pagando con depósitos pequeños y con hipotecas que fueron prácticamente regaladas. Desde entonces, Miami adoptó una estructura de depósitos del 50%, consiguiendo que la mayoría del capital invertido del proyecto sean fondos propios del desarrollador y los depósitos del comprador, no deuda. Además, cerca del 80% de las ventas de condominios se realizan efectivo, circulando más capital en el mercado y reduciendo las posibilidades de una venta masiva. 4. Venda primero, construya después. En muchas ciudades, el desarrollo de condominios sigue siendo especulativo. Nueva York requiere depósitos del 20% y Los Ángeles únicamente requiere del 4%. Mientras que Miami no solo requiere depósitos del 50%. Los edificios en construcción usualmente son prevendidos al 75% u 80% y los proyectos que no logran las suficientes preventas son cancelados. 5. Valor creciente. Miami está constantemente siendo comprada y clasificada entre los principales destinos globales, pero mientras la magia de la ciudad continúa creciendo en popularidad, su mercado de condominios de lujo sigue ofreciendo el mejor valor, permitiendo una gran ventaja. 6. Aumento de rentas. Los aumentos de dos dígitos en las rentas impulsan a la gente a comprar en lugar de rentar y, además, recompensa a los inversionistas de condominios con mayores ingresos anuales en comparación con inversiones más riesgosas. Con más de un 90% de la ocupación, los condominios en el centro son una sólida inversión que proporciona ganancias estables con el tiempo. 7. No todos los condominios son creados de la misma forma. Para llenar el parque inmobiliario, Miami ofrece una variedad de productos en múltiples precios para poder acomodar las diferencias de la población. Solo 7,500 unidades se están agregando al centro, un pequeño porcentaje del inventario general de hoy en día y muy lejos de los 18,500 agregados en el ciclo anterior. 8. Cuando las luces se apagan en la ciudad. Con 11,000 millones de dólares en museos, artes, deportes profesionales y parques en frente del mar costeros, combinado con millones de pies cuadrados de nuevas residencias, hoteles, oficinas y tiendas, el centro de Miami está invirtiendo más para crear una vibrante experiencia urbana mejor que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos. 9. Mientras que en otras partes de Miami, donde condominios de gran altura fueron construidos con principios suburbanos que requieren del coche para llegar a cualquier destino, los residentes del centro están a poca distancia de los sistemas de tránsito existentes y nuevos que los conectan a a todo el centro y Brickell, a los suburbios y al aeropuerto, a todo el sur de Florida y a otras grandes ciudades en el estado. 10. La ciudad del futuro de América. A medida que la población cambia, los millennials y los baby boomers están emigrando fuera de los suburbios para vivir en la ciudad, buscando de transitabilidad a pie y transporte público. Con la población duplicándose en el centro de Miami, el tremendo crecimiento de puestos de trabajo empleado y los bancos más internacionales del sur de la ciudad de Nueva York. Las grandes publicaciones están nombrando a Miami como la ciudad del futuro de América. Paramount Miami World Center. Eleve su vida.